En los anchos de Montefrondoso, toda la vida pasara el paisano Agastona en el suelo pampeano, una loca con la mirada Esa loca que en el tiempo pasado, a dichar en la gloria de amores Voy a darse sus tiernos clamores, en la pampa que duerme el amor Voy a darse sus tiernos, en la gloria de amores